¿Sabe qué es muy interesante? Todas las cosas que nosotros hacemos como pueblo, los dominicanos y siempre es bueno conocer cómo nosotros le sacamos utilidad a las cosas y por eso es que, por ejemplo, acuérdate que nosotros siempre tenemos el uso, el segundo uso de las cosas Yo soy bueno reciclando Señores, ¿reciclando? ¿Qué es tu reciclaje? El reciclaje, el reciclaje criollo Yo soy la persona que más cosas guarda Por ejemplo Yo tengo en la caja de hierro, yo tengo dos cajas de hierro Dos cajas de hierro ¿Pero tú eres mecánico? Espérate, espérate Vamos por parte ¿Qué es una caja de hierro? Bueno, una caja de hierro Consiste ¿La compraste o la armaste? No, no Yo la compré Espérate No lo mismo No lo mismo Yo compré mi caja Vamos por parte Evidentemente se compran vacías Ah O sea, tú armaste tu caja de hierro Sí, entonces tú compras alicate, martillo Tú tienes una punta de prueba No, punta de prueba no, porque yo no soy muy electrónico Lo mío es más mecánico que electrónico Yo tengo Para medir continuidad Sí Sin continuidad Yo tengo un bombillo para quemar de la guagua atrás Tengo cegueta ¿Tienes marco? ¿Tienes marco? Sí, claro Si no tienes marco No, porque hay cegueta que es para tubo PBC Que tú no necesitas marco Ah, tengo cemento para PBC No pregunté Sí ¿Teflón? ¿Tienes teflón? Tengo teflón Tengo dos llaves ajustables Dos llaves ajustables Sí, tú tienes teflón en tu carro ¿Tú estás así sin teflón? Y alicates de presión No, es lógico Espérate, espérate Perdón, déjeme hacerle una pregunta El gas de la secadora Espérate ¿Nunca se te ha roto una tubería del baño? ¿A quién? ¿A ti? ¿Cómo así? Sí, a ti, rota Porque las cosas se rompen Sí, claro Por el uso, por cualquier cosa Lógico ¿Y tú no te has fajado nunca con alicates tú mismo? Coño Jochi, no me hagas eso No, pero para ese profesor Yo te he preguntado Porque el agua se está botando El baño se está inundando Y tú no le metes más Oye Cierra la llave para Para que tú veas lo completo Acá está en mi caja de hielo Qué decepción Yo tengo taladro ¿Tú tienes taladro? Taladro, sí ¿Tú tienes tico cotorra? Sí, claro Yo monté un close-in-mail completo Ajá Sí Oh, a loco Sí, taladro y coño Uuuu 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 Entonces, a uno le sobran Muchas piezas de eso ¿A dónde venían? ¿Dónde? Sí, porque te trae de más Porque a veces Se te rompe uno Cuando tú lo estás instalando Entonces se te pone de más Todo eso yo lo guardo Toda esa pieza Ajá Y posteriormente Si yo tengo que montar algo Y clavar algo Un clavo así de pared Ya tú tienes Esas herramientas Para rellenar Ok Sí Entonces yo le doy Varios usos a las cosas Ok, varios usos a las cosas Diga usted, señor Jochi La cubeta blanca Es una de las cosas Ah, sí Ok, la cubeta blanca Donde viene la pintura La de cinco galones de pintura Ok Que cinco galones de pintura ¿Verdad? Inicialmente Que sí le para Después que tú Le usas la pintura Ok, salta la pintura Tú la curas ¿Y cómo se cura una? La deja agua tímida Y la deja tapar Un par de días Botes agua Agua con detergente La deja un par de días Botes agua Y va midiendo Con cloro Va midiendo Ok Pero espérate ¿Cómo es lo que se mide con cloro? Tú vas Para no echarle mucho cloro Para no dañarla tampoco Ajá Tú la limpias Y hasta que no Sea solo olor a cloro Ni solo olor a pintura Eso es cuando se va a utilizar Para guardar agua Para la cocina Pero espérate Eso depende Agua de la cocina O puede ser para Para suapear No No, no Eso es para agua de la cocina O la cubeta de bañarse Ah Entonces Después que se maltrata Que pierde la asa Pasa a ser de suapeo De suapeo Que tiene la complicación Que las mujeres con uñas No pueden suapear con esa cubeta Porque no tienen como agarrarla Porque es la yema de los dedos Cuando está muy complicada Para trapear Pasa a ser cubo de basura Cubo de basura Ok O maceta En su momento Córtala Está rota la boca Rómpela Tú la rompes por la mitad Y haces Una un tarro de mata ¿Tiene un uso de mata? Espérate A todo esto Estaba hablando De una cubeta Que el cabrón dijo Voy a echar 5 colones de pintura Ahí para venderla Y ya Ese era el único gusto O sea Estaba hablando Que era Que era Agua para bañarse No No Pintura De cocina De cocina Pintura Cocina Sí Baño Suapeo Sabacón o tarro Un sexto Un sexto Y de escalera ¿Cómo de escalera? Para tu cambiarte Para cambiar bombín Para cambiar bombín Tú sabes que llega un punto Que la tapa se jarta Y se pierde Me voy de esta casa Lo primero que se pierde Es la tapa De una cubeta blanca También la pone debajo del caño Sino que usa un tanque Debajo del caño Si quieres ¿Qué caño? Del caño Mira el caño Tú no sabes lo que es un caño El único caño Que yo conozco a Fanny Manuel Es caño El doctor ¿Qué niñeto te viste? Es caño Es caño Tú no te bañaste en un caño Nunca Mira flores Lógico Ah porque sabes lo que es un caño ¿Qué estás haciendo? Está fingiendo un chingo Para que yo le diera mi quilla No porque don Jorge A veces uno no tiene un tanque tanque Y tú dices Déjame ponerlo debajo de ese caño Que tú haces un túnel Para tirar la basura De un cuarto o quinto piso Ok Tú lo vas soldando Ay que haces mucho Eso de guardar agua Porque ese tanque El tanque de metal Tiene el problema de Jorge Que se oxida Entonces tienes que encementarlo Encementarlo por dentro Que sirve para vender cerveza Para poner peces también En algunos Mi boda fue un tanque de esos La cerveza Dos cajas de cerveza El tanque El tanque O sea para pan fría cerveza Sí Increíble También va a poner peces En el caso nuestro Claro don Jorge Cuando está cortado Y está encementado En medio tanque Ahí tú pones peces Y los tanques plásticos Que hay de mudanza En el caso nuestro A propósito El tanque plástico Yo tengo en mi baño Un tanque de agua plástico ¿En tu baño? En el baño ¿En tu apartamento bonito? En mi apartamento Espera, espera Un tanque Añonguito, añonguito Sí, añonguito Entonces Un tanque plástico Adentro del baño Pero no hay ducha Hay una ducha Pero yo he hecho el agua En el tanque Y entonces El cloro que yo compro El cloro que yo compro Que es un galón Un tal vecino no sabe eso Perdón El cloro del que yo compro Yo lo corto por la mitad Ajá Lo corto por la mitad El cloro Pero entonces eso me sirve De jarro De jarro Para bañarme Para bañarme Yo lo... Pero espere, espere, espere Dámale para atrás Dámale para atrás Porque yo no entende Pero añonguito O sea, usted no tiene una ducha Sí, hay una ducha Pero importante tiene que vayarse Eso es prevención Si un día Si un día no hay agua Usted tiene su tanque ahí Y los tinacos Y la bomba Allá no usamos tinacos Yo tengo mi tanque Yo me quedé así Yo me quedé ahí En tanque Adentro del baño Me quedé yo El que quiera salir Se que se sale A que cuando se baja el agua Yo siempre tengo agua en mi casa Entonces yo cojo El galón del cloro Cuando se acaba el cloro Yo lo mocho por la mitad Mucho Sí Entonces con ese jarro Yo lo entro en el tanque Y me baño Es bueno bañarse de jarro De vez en cuando Dicen Mi amigo Peñazoazo Uno no puede olvidar sus raíces Es bueno Es bueno bañarse con jarro Con jarro Es más, yo amo bañarme con jarro El jarrito es bueno ¿Qué tiempo tú tienes? Espera, entián ¿Qué tiempo tú tienes Que no te vaya con jarro Hay más, un amigo Que nos dice que son Cultura de pobreza ¿Cómo va a ser, profesor? Que la suerte en eso ya Pero bañarse con jarro Es más, yo voy a decir Con jarro Sí, porque es como más directo Es más personalizado No, yo no se moja el pelo Porque tú sabes que es la ducha Hay que tenerle cuidado No, señor Y además otra cosa Ay, qué ducha de mano Qué fino Con este calor El agua del tinaco está caliente Espérese, señora Lo noto muy Está como Está muy eufórico Cuando tú tienes un tanque en el baño Está más fría que la del tinaco Con estos calores del tinaco Sale caliente Y eso está fría Es verdad Yo tengo dos tanques Dos tanques Ah, porque el baño es grande Dos tanques Oye, que lo arregló Todo el mundo tiene su tanque Menos correa Jochi, J.R. No, está en contacto No tiene tancha Dígame, señor En este caso El galón de aceite ¿Cómo? El galón de aceite Sí Un galón de aceite Ya se consume Y eso se bota No, eso se guarda Para llenarlo de agua Para buscar agua Para mocharlo Como dice yo Pero un galón de aceite No, el colmado ¿Cuánto? Dame diez de aceite ¿Cuánto cuesta ese? Doce, dámelo Ven Y uno guarda los galones de aceite Para echarle agua en la llave Cuando viene el agua El ruidero Oye, ay, ¿qué tenemos? Ponme su espina Lo mocho También Y lo pongo En el freezer Lleno de agua Para hielo Para hielo Ay, verdad Para hielo Un galón de aceite Para hielo Pero para esconder En un molde de hielo No, molde Pero también Yo te voy a decir Ay, señores Que todo es la costumbre Yo tengo mi molde de hielo Pero tú sabes lo chulo Que era usted Fajarse con una cuchara Picar hielo Eso es bonito Eso es horrible Milde bonito Cuando yo aprendí A picar hielo Con la cuchara Una terapia De desprendimiento Pobreza Mi mamá pagó La nevera con eso ¿Cómo que pagó Vendiendo hielo? Sí, vendiendo hielo Ella ponía el agua A 25 pesos A los tigres Cuando quería beber Es un vino Arreglando un camión Una vaina Ande Martín 25 pesos Toma Yo picaba Pero espérate Diana Repite Que es lo mejor Que yo me sentí Realizada Don Jochi Cuando yo aprendí A picar hielo Oye al otro Con la cuchara Yo soy dura Pero dura Todavía es tan tal Que aunque yo tenga Mis cubitos Mis moldecitos Yo saco los cubitos Pero los cubitos Les doy como quiera Pero es fina Diana Sí, pero como quiera Me gusta picar el hielo Oye, tú sabes que Para abrir molde de hielo Hay un proceso El molde de hielo ¿Por qué? Porque los primeros moldes Todo el que está aquí Quizás Raulito Que es el más joven Y Meléndez Son los más jóvenes De los hombres Perdón Meléndez Que está de cumpleaños Mi hermano Mi querido Meléndez Mi querido Meléndez Que está de cumpleaños Mi amigo Por fin Lo voy a celebrar el domingo En divertido con Jochi Gracias a todos los que hizo Jochi Es un buen regalo Es un buen regalo Es un broma Cobrama Lleva a estos carajitos nuevos Yo voy a celebrar el domingo ¿Cómo voy a celebrar el domingo? Mi hermano Que está de cumpleaños En el día de hoy Me siento contentísimo De verdad que sí Para mí es un privilegio Ya este es mi tercer cumpleaños Que cumplo aquí Al lado de ustedes De verdad que es una bendición Me ha cambiado la vida Muchas cosas Este equipo Y he aprendido demasiado Y de verdad que Me siento contentísimo Estaba loquito que llegaron a las 5 Vamos a venir para acá Para comenzar Muy bien Señores Meléndez Levita Que está de cumpleaños Yo lo hago Jochi No te dije que el galón de agua También sirve para criar vetas ¿Cómo para criar vetas? Para chavetas Pero una cosa Es el galón de cloro De agua De aceite De aceite Lo del molde Jochi Ok Lo del molde Dime Dime los balones Porque la semana Difícilmente iban con un molde de hielo Para el jugo era la mamá Que lo sacaba Pero el hombre Jochi Uno dañó muchos moldes de aluminio Para tú sacar el hielo de ahí Tenías que hacerle Un no sé ni de virajes Si tú no eras diestro Haciéndolo Dañaba el molde Lo doblaba Entonces tú le entraba en el agua O le entraba en el agua Para que aflojara un poquito O si le daba con un cuchillo Podía pincharlo Antes venía Hubo muchas neveras pinchadas Sí Pinchadas Cuando tú le dabas atrás Por el calcio Por el calcio Era complicado Antes venía Creo que Jochi Tiene que acordarse Unos moldes Que tenían una palanquita Ustedes los ricos Pero oigan Los dos que brincaen Ay Eso es viejo Pero voy Porque yo nunca lo vi Pero acaso una tía mía Con cuartos Fue que yo vi eso Eso es viejo Y me robé uno Mira entonces una cosa Otra cosa Hubo en los noventa Una escase fuerte Es cómoda De luz y eso Cosas raras en este país Y entonces se pegó La moda de hacer hielo En fundas Sí En mi casa Hielo en fundas Que tú hacías más cantidad Y le daban Vé llévate tu funda Porque para tú Comprar hielo Antes tú tenías que ir Con un jarro Saludo Dos pesos de hielo Te daban Sí ¿Esto dos pesos de hielo? Sí, ok Te iba con eso Cuando las fundas llegan Que te vendían Como esos amigos míos Un mismo los fundas Que era grande Tú compraras tu funda Y te daban tu funda El problema de eso Era que eso Para tú romper eso Tenías que fajarte Era duro Era con un martillito Tenías que darle O con una cosa de esta De mazada Y el plástico Que le pegaba Una mala de pilón De carne De carne De una funda de hielo De esa Así como de ese tamaño No Sí, la poníamos todita Para Ah, yo era encargada ¿Por qué sabía uno Que era funda de hielo? Porque tú Tú el que creías Una galleta Se la daba a él Tú el que vas a poner Un botellazo Era funda de hielo Ahí A lo más que yo llego A unos moldes Que verlen en Ikea De figuritas Mucho Ay, por favor Sí El clásico más clásico Es el tarrito de la mantequilla Ok El tarrito de la mantequilla Para todo ¿Para qué? Para guardar en el freezer La carne La habichuela Y todo eso Y además también Para con otro Para fregar Y verduras Verduras Sazones Sazones El ají La cebolla por la mitad Además también para fregar A ver, profesor Ah, pero no es necesario Usarlo entero Ay, Dios ¿Qué? Ay, por favor Se ha guardado Media cebolla A la pique que da Yo la guardo Cuando tú crees que tiene Yo la guardo Cuando tú crees que tiene Un tarrito de la mantequilla entero Cuando lo abre Te cuenta con un arroz Anda acá Ah, Dios mío Me voy a la calle Buenas A lo buenas Esa se cayó 334 5100 A lo buenas A lo buenas Buenas Muñeco de este lado Ajá ¿Tú sabes para qué Se usa también El galón de aceite de plástico? ¿Para qué? Los obreros de construcción Le hacen como una especie De hoyito de pretina Y se meten por ahí La claga Correa A meter los clavos Y el martillo Y no te va a dar No viajes Ah, es verdad O sea Como una especie Exactamente Es verdad Como una Una cangurera A la pique que nada más A lo buenas Se cayó Buenas Buenas Mira, ochenta Un bote Que yo me beba Una vaina fina Ahí va ella Y me pide la botella Para guardar Azúcar Que para guardar aceite Que para guardar vinagre Ay, mira Que botella más bonita Déjame hacer Y de una vez Se invento un poncho Una vaina Para coger Me la jodía Exactamente Sí, porque hay botellas Que son bonitas De la de Sí, para uno guardar Correctamente Y para hacer remedio Casero también Cuando a uno Le dan una bebida Fina Uno se la gan Uno no la compra Entonces uno Quiere guardar esa botella Yo siempre dejo la botella Ahí encima de la nevera Y ella de que va Le eche el ojo Le tira el guante De una vez Dios mío Increíble O sea, para hacer Para los remedios caseros Por ejemplo Yo compré una botella En estos días Que no me lo he empezado a beber ¿Una botella de qué? La famosa botella La que uno bebe Dice que te limpian Que te pones ¿Y por qué dicen eso? No, no, perdón Hay una para salir Pero espérate Eso no es para eso Pero eso no es para eso Pero eso no es la de Y vos No me hagas eso ¿Y qué programa es eso? Una botella Dice que para limpiarte la sangre Sí, profesor Para limpiar Para limpiar Para cualquier Que te lo diga Profesor, pero eso no es nada Yo te veo regada Dice que porque llevas A abuelito A firmar mango Sí, profesor Y esa misma mujer Me está hablando a mí Dice que usa una botella Para limpiarse la sangre ¿Y cuesta 500 pesos? ¿Y dónde la compraste? ¿De la de el campo? ¿Por qué te la trae? Con vija Esa es la que tiene vija Esa tiene melaza Tiene muchísimas cosas Que la que la sabe hacer No revela lo que es Y uno tiene que comprarla Déjeme decirle Que cuando yo di a luz A Filipito No, señor Es que limpia Mi amiga África Doña África Señor Erolo Sequió una botella ¿Cómo que esa gente tan viva? Pero espérate Y alguien dijo un dato Creo que fue jodera Que lo dijo ahora mismo Que nunca revelan No Los componentes No, nunca me dijo De que eran las botellas Yo me bajé con mi botella Don Jochi Y dije bueno África Si usted me la está dando Yo me la voy a beber ¿Y qué pasó con tu vida? No, me bebí No, sigue igual Claro Pero que limpia No, pero ellos dicen No, que ellos dicen Que eso es para la mujer parida Eso es para la mujer que parió Que debe tomarse esa botella Como que te limpia Y que se yo qué Pero que limpia ¿Qué es eso? Yo no sé Por dentro O quita quistes Y cualquier cosita Oye, oye Por dentro De que limpia Hay que limpia Voy a comprar una Pídeme una Está bien Y espérate que eso tiene su regla Uno no puede ni comer huevo Durante el tiempo que dure Tomándosela Ni carne de cerdo A dieta Yo confío en esas botellas ¿Qué hacemos con los...? ¿Qué, espérate? De verdad Mi tía hacía botella con vija Para la anemia Estamos hablando de dos figuras De las radios Voces comerciales De primer orden Voces comerciales De primer orden Leídas, leídas Muchachas que le dio Dice Diana De la botella Que es con vija Esa yo la sé hacer Esa yo me la hago Esa es para la anemia Para la anemia Y yo le di incluso ¿Qué es lo que tú te haces? ¡Ey! 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 Perdón, te pregunté ¿Qué es el remedio de la vija? ¿Qué es lo que tú te haces? No me dediqué hoy No me dediqué hoy No me dediqué la patilla Por Dios ¿Qué es lo que tú te haces? La botella que es el remedio Con la vija Que lleva polvo de hierro Lleva la manta alemana Lleva vija ¿Polvo de hierro? Sí, profesor ¡Ey! ¡Señores! Los muchachos que fueron a la guay Se graduaron las dos Mil de abejas ¡Ey! Te la voy a hacer Pero espérate Lo hay que ver Están hablando Como descubrieron Una cosa muy grande Están hablando Déjame la rane Ay, señores Que no creció con una botella Pero perdón, perdón Déjame la rane A todos Ellas dos están hablando Con miradas Fijas O sea Diana Firmo está absorta Absorta Estás imaginando Lo que hace por su producto Exactamente Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? Ok, lleva la miel El polvo de hierro La manta alemana A ver Melaza Melaza No, no, lleva melaza Eso es exagerado La melaza Entonces, tú agarras todo eso En una botella No, de los secretos Para que te la pidan Ah, pues está bien ¿Y con qué le maten amargo? No Sabe dulce Sabe dulce Porque también lleva Vino Vino La fuerza Lleva También Entonces, sabe rico Yo no se ve una tacita En la mañana Si usted quiere una de la noche También Preferiblemente Entonces, eso te sube Cuando uno tiene La defensa bajita El que tiene anemia Esos cuchillos Esos cuchillos Ah, porque me te van a tocar ¿En serio? ¿Cómo se va, cuñera? Manda 10 botellas Mándale de esos Clíbera Que está en complica Pero con ronda Está viendo ¿Cómo está Clíbera? Ay, don ¿Por qué no sabe ¿Dónde va? Yo también me sostenía Con mi sopa De cola de bacalao Déjeme decirle Y me bajaba Con mi malta alemana Y mi leche condensada Porque la tradición No se le va a perder Y es de verdad Que se lo digo Ayer en Bosto Miren Espérate, ayer en Bosto Que yo tuve mi niña Allá Porque estoy Por aquí Allá Mi suegro Están quitando visa En Bosto No comí de Bosto Con botella preparada Mi suegro Me llevaba Mi malta alemana Y mi leche condensada Allá de Bosto Y yo me bajaba Y la vecina de al lado Me llevó una vez Una sopa de bacalao Sin tronte, oye Creo que está complicado Con el del FBI Ay, enseñanza Oye, al otro En Bosto ¿Quién te contó? Ah, pero que Yo soy tenólogo Algún día yo llegaré No te voy a pedir Diana Firpo Tanta medicina buena Tanta cosa sin receta Que venden allá Buenas Alimentos buenos Y baratos ¿Tú compraba Malta alemana? Seguro, profesor Claro Porque es que me pide La tradición No, mano No, porque no Es loco Que bebe lo viejo Me lo bebo yo Malta alemana El doctor Petilla Me ha indignado Que lo llamen Porque tú no puedes permitir Eso Vamos a llamar al doctor Petilla Mientras tanto El teléfono Se está quemando Buenas Hola, mi amor Les tengo unas cuantas Venga De segundo uso Venga Primero El tícher Uno lo usa para limpiar Porque no sirve Sí, es verdad Un tícher es bueno para limpiar Segundo uso Segundo uso Un tícher para limpiar el carro Y más que todo La goma Y para la goma Tícher en la calle Venga Otra Enciendo potos de aceituna Todito para la bichuela Con dulce Para repartir Para repartir Bichuela en Semana Santa Exactamente Pote de aceituna Para repartir Bichuela con dulce Dame la otra Otra Muchísimas cosas De tratamiento Uno De tratamiento tercero El aguacate El aceite El huevo Toda esa cosa Con el segundo uso Y ya Está bien Buenas 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 Aquí en Angólogo Mira Para dar un concepto De la limpieza A la que se refiera Esa joven Ahí en Dajabón Había una regla En casa Mamá los lunes Nos daba Pírmulas De los torros Para linciar Dios mío Píldoras de vida Del doctor Ross Chiquitas Pero cumplidoras Tú te la tomabas También No vengas Todos los días Por la mañana Todos los días Por la mañana Una cucharada De emulsión De Kepler Que era buenísimo Ajá Y la emulsión De Co también No por eso Cuando te daba gripe Cuando te daba gripe Emulsión de Co Si te daba Algún Colocito Algo Entonces te hacían Una tizana Si te daba fiebre Ese Ese té De hoja de naranja Hoja de limoncillo Y hoja de eucalipto Y de guanábana Era fijo Mientras tú tuvieras Con esa fiebrecita Dios mío Increíble Hay una llamada Internacional Buena Mi hermano Explícame Mi hermano Desde New Jersey Dime Luis Contreras El viejo Luis Contreras Ese bueno Jochi Santos El mejor detonante Para la creatividad Es la olla Es cierto Es cierto Es cierto Sin maltrato Yo te voy No, no, no Yo te voy a decir Las cosas Que en mi tiempo Yo he utilizado Como con una segunda O sea Cosas que eran Originalmente Como una cosa Y la usaba Para otra Porque Una samurai vieja O una suela De unos tenis viejos Que sale como Freno de patineta Freno de patineta Eso es verdad Eso es correcto Sí, sí Yo lo recuerdo Y bisagra Ok Las latas vacías Usarlas como pesas Para hacer ejercicio Sí, es verdad O sea Acuérdate que hay pesas De latas Por ejemplo Latas de pintura De cemento De saca Para mancuerna De salsa Es verdad Dime la otra El brillo En navidad Lo usaba como Pate gallina Sí, es verdad Señores La está pegando Luis La está pegando Luis, sigue Luis, está buena La rotina Sigue La está pegando Un peine y papel Como una trompeta Una trompeta Oh, oh, oh Una armonía Una armónica Una armónica Pero eso era Tiempo atrás Hoy en día Ahora lo que yo estoy Reciclando Utilizando de otra manera Es El plástico O sea El vaso plástico Para prender Tú sabes El churra Sí, sí El vaso plástico Para ver señores La pegó Luis Hello 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 Equipo Buenas tardes Diana Señor, diga usted Entonces tú dijiste a Ivonne Que no diga los secretos Que no Ay, buena Oh, cheta Hermano Hermano ¿Hermano de quién es que tenemos la radio del futuro? No sé Yo mismo no sé Buenas Ay Viste Ay, Dios Aló, buenas Estas dos incipientes Aló, buenas Hay otra Buenas 80 Hermano El Greg de aquí De 360 Y 360 Dime de ti Mi hermano La caja de jugo Esa cajita de jugo Mi abuela la usaba de molde Para palielo Sí, es verdad La caja de jugo Sí, señor Sí, es cierto Pero eso es jugo rica De naranja Para hacer jugo Es verdad Para hacer carrito Para jugar Correcto Exactamente Para hacer carrito Eso es correcto Se usaba de guante también Para jugar pelota Sí, señor Es verdad Señores La lata de leche carnesio Mi abuela la usaba de alcancía Para hacer alcancía La lata de leche carnesio Y en Semana Santa Para el incienso Y eso También Sí, correctamente Incienso Pero yo tenía una vecina Que usted no sabe De qué se hacían los rolos ¿De qué? De manguera No ¿Cómo de manguera? Una manguera Parece que la manguera Se pichaba La manguerita verde Esa pequeña Entonces ella la cortaba Todo así Y se hacía rolito Se lo juro No La vecina En serio No, pero de una manera De reciclar No, pero eso es un estilo de vida ¡Ah! ¡A los buenas! Yvonne Yvonne Entonces yo te la pido Toma la dan La botella ¡A los buenas! Ay, oye lo que me dice Martín Que también se hace ¡A los buenas! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡A los buenas! ¡Tres, tres, cuatro, cinco, uno! ¡Cero, cero! ¡A los buenas! ¡A los buenas! Se cayó ¡Buenas! Déjame hablar ¡Buenas! ¡Dime! Pero Jorge La mejor es La que hasta un deporte inventó Que es la vitilla La tapa de botellón La vitilla Señores, la vitilla El verdadero clásico Que la vitilla no es más Que es una tapa de un botellón La tapa de botellón Y de la vitilla Se hacen alta competencia Ya Claro Torneos Torneos Concursos Audiovisuales Sí Incluso llegó un momento En que la vitilla Se fueron perdiendo Porque la fueron haciendo más pequeña Y no sé a quién Se le ocurrió Fabricarla aquí Exacto Les compraron los moldes A algunas de las empresas En algunos barrios Y hacen ellos mismos La vitilla De la forma original Para tú poder jugar Sí Porque las que vienen ahora No tienen la fuerza Para inglesa No funciona En lo colmado La venden Eso es lo que te iba a decir En Villahuana La venden La venden individuos Yo tengo un amigo Que va a Villahuana Compraron el molde Por casa de un carajito Si no sé dónde La conseguía de colores Ajá De colores no le he visto Ya miren así La vez que estoy hablando Los años ochenta Yo jugo con la roja mía Yo vi yo con la roja mía Y él dijo Pero una cosa que él no dijo No sé si lo dijo Luis Porque me entró una llamada ahí Las bisagras de chancleta Sí 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 lo dijo Me entró una llamada Le dijo explicándome Dios mío ¿Cómo vamos a alcanzar Los activos de Milenio? ¡A lo bueno! Oye, vengo varias Venga Mira, oye Mi niño yo cogía La lata de cintura Esta que estoy diciendo La chiquita Le quitaba el fondo Le ponía un plástico Con dos vomitas Y hacía un redoblante Para tocar y lo va Sí Un redoblante Un redoblante Ok Tenía una tica pequeña ¿Cómo es? Una tica pequeña Esa de cintura Le ponía piedra Un palo de cova Y le ponía el micrófono Para tocar un rosario La cintura Era así Porque la cosa cambiaba hoy Pero nosotros Teníamos muchas cosas Muchos ingenios Muy bien Exactamente Otra llamada Internacional Buena ¡Ajocheta! ¿De dónde me habla? Estaba en New Jersey ¿Dónde estoy ahora? Quedaste ahí mismito ¿De New Jersey? ¿Vale parking? Sí, papá Te quedaste ahí local Ok, dime mi hermano ¿Vale parking? No, no, no José, José Dale, José Dale, José De Pejecito De Pejecito De Pejecito De Pejecito De Pejecito De Pejecito Agarra y le corta un pedazo Y lo coge de bisagra Para la puerta Sí Agarra y la pone así En el piso a cortar La llena de cemento Le mete un palo Y lleva una cancha Para Bolivar Agarra cuatro o cinco gomas Y la tira arriba Una cancha sin Y nunca se te despega Una cancha sin Sí, es verdad Y los carajitos Le meten dos palos de lado Y saben huyendo Sí, es verdad Hay una más todavía Hay gente que están haciendo mesas Mesas, mesas Le ponen como un macramé No me recuerdo cuál es el material Le dan la vuelta con un macramé Y te hacen mesas Y hasta posaderas de pies Dios mío Muy bonito Con la misma goma Pecan en el río Sama Pescan Se la ponen al lado a la yola Y ahí se entran los pecados Y no pueden salir dando vueltas Anda pa' caramba Bueno, Dios mío La creatividad del dominicano No es fácil Buenas Buenas, José ¿Cómo estás? Hermano, cuente El origen de la vitilla Si correa no vas a mentir Era una tapa Que se usaba De la mantequilla Ante amapola De la vitilla Pero él dice De la amapola Pero Era una mantequilla Que se usaba Ante amapola Perdón Perdón Yo recuerdo Se usaba Se usaba Sí, para conseguir un frisbee Ajá Un frisbee, sí Pero no puede Ese era el origen El origen es ese Ahí fue el comienzo La vitilla Ok Está bien Buen dato Buen dato Aló Señores de teléfono Está, Dios mío Buenas Jochi Santos Encendido en candela Gracias por tanto cariño Buenas Hermano Hermano, ¿cómo le va? ¿De dónde me hablas? Bronx, New York Hey, New York Dime, New York Venga ¿Sabe que aquí el reciclaje También se usa Para hacer dinero también? ¿Cómo para hacer dinero? Aquí se reciclan Las latas La botella Ah, bueno, lógico Aquí también Aquí ha habido negocios De esos Buenas Pero me gustaría Ubicarnos en el uso Buenas Venga Algo sobre el origen De la vitilla Originalmente usaban Las vitrolas Que son los sensores Que tienen la lámpara De la calle Para encenderse de noche Sí Las quitaban Y jugaban vitillas Con eso Eso no se los quitaba A los protectores De la compañía de teléfono Que eran unas tapitas negras Más grandecitas Pero eso era muy escaso Ya Y incluso la policía En algunos casos Te cogía preso En mi acoso No me pasó Que te cogí Codrilo menos A Juan Macega Por eso Que tenía una funda de eso Ya Hice Juan Macega Un muchacho Que trabajaba En el mercado Hijo de Choba Y Macega Él Cayó preso ¿Y qué es Macega? Ay Dios mío Ay Dios mío Dios mío Ay sí Mira que Bueno señores Bueno aquí está Bueno la gente está Óyeme Es el país Que está conectado Con este programa El mismo golpe Dice el doctor Arachá Quise Arachá Que si las viudas Y las mujeres divorciadas Si también tienen Un segundo uso Dice por aquí Luis F. Castillo Que cortarle el asa A un galón de agua Para correr con una goma De un motor Ay sí Ay sí A un galón Puede ser el galón De cloro También Ajá Usted lo Ay hombre El asa de la gara Le hace como un corte especial Se queda con la parte de arriba Con el asa Entonces con eso lleva la goma De motor Un entretenimiento Un entretenimiento Para poner el goma Exactamente Ok Bueno Señores ¿Ustedes nunca jugaron carrito A una silla de guardia? Dios mío No Que tú la ponías La espalda en el piso Jochi Por la parte Dice Daniel Mercedes Que dice Daniel Mercedes Él me pregunta a mí ¿Qué pregunta? Yo te jugaba Jochi Peri Paulino Me acaba de enviar algo también Que eso es muy correcto En un segundo uso de las cosas Él creo Las cajas de galletas Ah sí Finas Para guardar hilos y prendas Señor la de metal Botones Yo tengo una Don Jochi Bueno Eso me lo dijo el peso Desde Italia A Diana y a Ivonne Le están dando una capa Por aquí No Yo saben que tenemos razón Saben que tenemos razón Dice Vitico Dice Vitico En serio Las dos mujeres Que complementan El elenco más importante Pero mire allá Pero espérate No pero espérate Que allá me tiran Pero espérate Te incluyo Te incluyo Pero perdóname Perdóname ¿Qué es lo que dice? Yo le voy a agregar Una tercera Dice aquí Dice Dice Arache Vitico Arache En serio Las dos mujeres Que complementan El elenco más importante De la radio En la República Dominicana Compran botellas Mi amiga Mayerlin Estaba detrás Pero espera No me hagas 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 Vendían A propósito de esa botella El compuesto vegetal De la señora Murel Durante todo el mes Que hacía Más o menos esa función Me permiten hablar Sobre ese compuesto Ahora Compuesto vegetal Que yo De la señora Murel Yo estaba en la farmacia Yo he ido a varias farmacias El de sal El que yo me estoy tomando La señora Murel La señora Murel Lo compré yo en Nueva York En uno de los viajes Que nosotros hicimos Para que usted lo sepa ¿A dónde lo compraste? Se lo juro En una farmacia No beban nada de eso Cerca de 809 No beban nada de eso Por lo menos El de la señora Murel Está hecho en un laboratorio Donde se regulan las cantidades ¿Cómo que? Sí Por lo menos Pero una botella De cada quien le echa Lo que quiera Imagínate tú Ay no beban de eso Diana Margarita salió embarazada Por una botella Que le hizo la suena Margarita Duró 10 años Con Bebo Dios mío Dile que no se meta Con Bebo 10 años 10 años Y no había forma Entonces Bebo Tu hijo fue en el matrimonio Y se complicó Mira Erick Paulino Erick Paulino Nos escribe Erick Paulino Nos escribe Mi dinero Dice que él hacía Heladitos de Kool Kool-Aid 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 Exactamente Es un clásico Exactamente Kool-Aid Ay no Por lo que yo estoy viendo Es fuego Es fuego Que le están dando A Diana Y ahí hay Hablaron de tomarse Botellas Sí Preparadas Dice Diana Phil Poivón Peralta No me hagan eso Y los ginecólogos Botella Y los doctores Paco Y los ginecólogos Es verdad Que la compota El potecito de compota Pasé helado Y para el análisis Y para el análisis Y para el análisis Y para el análisis Y para el otro tiempo Sí Yo tuve que poner un letrero Una vez en el laboratorio Y el señor El análisis es un ching Exactamente Ay espérate Y los mismos potecitos De compota Para llevar muestras A los laboratorios Correctamente Ok espérate Espérate Que tengan tantas cosas Ay señores El copro Lo llevamos en cajitas De fósforo Ay sí Y el potecito De compota Felicia número uno Usted va a poner una puntería Con una cajita de fósforo Ay no Yo voy a poner zapato Un día Dios mío Increíble Ay 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 Uso la que voy a usar Yo no le voy a usar Y una funda planta Que usted tiene que tener Malito Uso la que voy a usar Las otras no pueden botar Tranquila Ay no No Está gozando usted Toma su muestra Aquí Deposito de su muestra En el caso Toma su muestra Dice Ay brito Que Diana Filpo Solamente es linda Y tiene el pelo bueno Ay Dios Pero después de ahí Guau Pero muchachos ¿Y qué botella usted Dependición de Inés ¿Y qué botella usted bebe? Pero muchacha ¿Y qué botella usted Está tomando? Gracias por lo que me tope ¿Qué botella Para limpiar señores Esta gente Queda la una Gente sabe demasiado Oye lo que escribe Luis Castillo Dice Un equipo con visa Engañan a Abraham Con preta Surteó de intercambio Y dos mujeres Y que me piden Todo ella Pero vamos a estar limpia Mi amor Eso es difícil No te apures Diana Que yo te traigo la tuya Carina Rivera dice Que la bazooka en Navidad Se hacía con una lata de salsa Es verdad Es verdad O de jugo Ajá O de jugo Vitorino Ay Dios La llave De uno se ponía Para la llave De los padres Y le echaba la encina Ok Montresco Pérez Recuerda El juego del fufú Era con dos tapitas Aployadas Aplastadas Dos tapitas de refresco Bien aployadas Agujero en el medio Y se usaba un hilo Peligroso Peligroso Con malafís y mala fe Con malafís y mala fe Con malafís y mala fe Para hervir la bichuela Y para jugar las placas Y mucho más Cuando se usaba la escoba La escoba se va desplayando Se va abriendo Entonces lo que hacían era Que desde el palo Metían una lata Sin fondo Y Acababan Mi mami hacía eso Es verdad Mi mamá hacía eso Es correcto Es verdad Es verdad Oye y hielo seco Para tapar botera Ay si Derrepido Con gasolina Ay si De verdad De jabón Y también los pedazos De pata de cama O de pata de mueble Que se yo De mesa Que no se usan Los bien gustosos Pero que creatividad Dios mío Mira Dice Gris y Domínguez Eso es bueno Que ella usa Las cajas De zapatos Y las pone Dentro de una gaveta Para poner las medias Ah si es verdad Para pasar medias Buena idea No lo había pensado Ay voy a copiar Exactamente Los zapatos que yo estoy probando Ahora vienen en fundita De satén Besatín En cambio Dice Judith Estefan Le escribe a Diana Filpo Dice Sigue bebiendo de su botella Y no le hagas caso a ese equipo Así mismo Muy bien Dios mío No te vas a cenar O te vas a matar Exacto Felo Pérez dice Pero Diana Filpo Ay mi madre Señor Esto va a ser trending Esta tarde Pero Diana Filpo La que viaja a Boston Nunca botella Ay señores Pero señores Dice Joel Alboleda Las bujías Que se hacen Tira por Un clavo Tira por Un clavo Tira por Un clavo La bujía Y la llave Dice Joel Hernández Y esa es la de Alaphil Porque tú nos vendes como La Norba Gravelay Le están dando a Diana Lo que dijo Diana ahorita Pero si hacía rolo con el cono De Enroyelino Se hacían las mujeres rolo con ella También, claro Señores que vivían en barrio La vida tiene otro sabor A los calizos alante Cuando se despegaban se les ponía un pincho Giovanni Tobias dice Que tres latas de leche en polvo Para hacer bazookas en navidad Ya lo dijeron Una muchacha Una muchacha me dijo que le ayudara A ponerle una cubeta en la cabeza Que estábamos buscando agua Y el calizo de ella tenía un pincho Y cuando yo le fui a subir la cueca Ella me piso y me clavó el pincho La mujer tenía un calizo Sí, tenía un calizo Si yo vi una hielo Venga a ver la foto Ay no No, eso no Del calizo No Todavía lo usas No Pero venga a un calizo No Ven a ver Señor Ven a ver que calizo Oye Yo soy un señor que se medica Y hoy se me olvidó Vamos a ver Ay mi madre Pero me están mandando fotos De las mesas de goma Que yo le dije Que tiene una amiga mía Ay que chula Muy original Bueno nos está escribiendo Nuestro querido amigo Don Pablo Macchini Ay el poeta Ese si es bueno Oye No me mencione su columna Exactamente Y dice Pablo Me mando un saludo Los felices que éramos Jocheta Y los felices Que éramos Sí Las jochetas Buenas Buenas y sean Buenas y santas No no Buenas Y santas sean Las de Dios No no Buenas Y santas que sean Las tardes Exactamente Se le está olvidando Algo usted importante Exactamente Jocheta 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 Y que dice Los vasos cromados De alarma Se le está olvidando Ay Dios Dios Esa es la alarma De antes Málame así Debo vasos cromados De otra Bueno mi hermano Michael está escuchando El programa Tiene aquí un tío Que está desde La Habana Y dice que en Cuba El motor de la lavadora Sirve para hacer abanico Una lavadora rusa Cogían el motor Para hacer abanico La bomba de agua Se cogían para zapatero Para zapatero La bomba de agua La cogían Y hacían una cosa Aparte de Melende Tú sabes quién está De cumpleaños En el día de hoy Nuestro querido amigo Joselo Nuestro compañero Joselo 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 el cantante Mi hermano Joselo Y también el poeta callejero Está de cumpleaños El poeta callejero Bueno para el poeta callejero Dios mío Muy bien Joselo te quiero Ajá Joselo Quiere mucho Ajá Todo te quiere Ajá El bar de Carlito Jocheta El palo de la escoba O del subape Ajá ¿Para qué? Para Matías Vistillas Ajá Ay Dios mío Y pase el foiche de tablero Ay sí Y se pintaba blanco O negro Blanco o negro Y también te voy a contar Más plástica de los dedos refrescos También Ya entiendo Que vida La papá juega tablero en la esquina Como un señor Ya El profesor Ya Dios mío Bueno vamos a ver Y es lo que dijo Rosana Amador Por allá una señora Una señora tenía un cabaret Un cabaret Un cabaret Eso tenía como una barrita Ajá Entonces si tú lograbas Poner bien En ese entradito Sonaba Pero el centro era mejor Lógico Un centro Y había un centro Y una almohadilla Que yo la usaba Para quitarme el brillo Cuando salía Había la almohadilla Que se usaba Para limpiar el LP Que era como de seda Yo la cogía Para enviarme el brillo Para no salir Con este charol A la calle Mi papá no me nace Con una aguja Mi papá Por eso no lo digo Con una aguja No sé cómo lo hacía Nos llegué a ver yo Con una aguja ¿Cuántos años tú cumpliste? No con la aguja Con la aguja normal Tú cumpliste Tú eres hablador No Delante de Dios Mira que lo correa No pero compadre terrible Dios mío ¿Qué vas a hacer con una aguja? Ay 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 Te mintieron Que caliente está la tarde Es este programa Elmi 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 Elmi